¿Qué es el ingeniero Sergio Arturo Beltrán Toto? ¿Qué es el ingeniero Sergio Arturo Beltrán Toto? ¿Qué es el ingeniero Sergio Arturo Beltrán Toto? Nos permitió tomar la decisión en algunas de si era posible rehabilitarlas estructuralmente y en otros casos ver la posible demolición de las mismas. Fue un barrido que llevamos a cabo.